El fin de semana llegó a 71 municipios los visitados durante la campaña del abanderado priista Ascensión Orihuela Párcenas al gobierno de Michoacán. En Quiroga, Chón Orihuela era esperado por miles de habitantes que junto a él caminaron para acompañar al priista, quien aprovechó para detenerse a comer las tradicionales carnitas y apreciar parte de la artesanía de este municipio, que buscará como uno de sus compromisos ser reconocido como un pueblo mágico. En su discurso indicó que se debe impulsar el sector artesanal de Quiroga a través de la profesionalización de los jóvenes, lo que dará como resultado la conquista de más mercados extranjeros en este rubro, generando mayor movimiento económico y fuentes de empleo para este municipio. Luego de la visita a Quiroga, Chón Orihuela tuvo actividad muy temprano el domingo en Morelia, donde dio el banderazo a la carrera de Corachón, en la que participaron simpatizantes de su campaña y seguidores del abanderado priista a la alcaldía de la capital, Jaime Darío Oseguera. Me da mucho gusto que Chón haya organizado esto y estoy seguro que con él como gobernador vamos a tener un gran promotor del deporte. La actividad formó parte del reto de los 100 kilómetros de recorrido que ha venido haciendo el candidato a alcalde de la capital michoacana. En esta ocasión, el evento fue encabezado por el candidato a gobernador, Chón Orihuela. Con información de redacción, informa Cuasartebe.